¡Ojos cuadrados que pueden entrar! ¡Está abierto! ¡Cambio de cargador! ¡Ah, su muerto! ¿La puerta de queda Ivana? Estaba disparando de la ventana que yo estoy acá Donde estaba con nosotros arriba estaba el... ...Thatcher. Ahí en la ventana, atrás el Thatcher Lucho, la grande. Esa que está abierta. Papá que ya bajó. Sí, están abajo. Es defensa, ojo que no es bomba, es defensa. Igual tenés la trampilla abierta ahí. Sí, sí, por eso. Queda un enemigo. Bien, Lucho. Flipó el... Tú te vas a ir siguiendo las carreras. Atrás tuyo. ¿Tiene atrás? Está entrando. Ahí. Entró. Si te tira atrás. Atrás del Mocador. No, no, no. Recluta. Toma, petero. Dale. ¿Seguro? Hay equipo a abrir esta. Esta acá. Con metal. Está acá, hay uno acá. A ver, a ver. Reponiendo cargador. No entren a punto. Necesito que me pongan la puerta, boludo. Y meto una carrera. Una carrera. Acá, está acá. Lucho, Lucho. Lucho, meto otra a punto. Tengo uno por acá. No sé quién me disparó. Hay uno que me disparó por acá. Vamos, que queda uno. Vamos, que queda uno. Está en garage. Está en garage. Voy a venir por ahí abajo. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Está acá, está acá. Está acá, está acá. Al lado mío. ¡Woo! Está ahí Q y la otra. Desactivador de bombas colocado con éxito. Están retocadas las dos, boludo. Poco con Sofía. Solo está vivo uno de los atacantes. No, ya no llego. Sí, sí, llegá, llegá, llegá. Si lo matas ahora. Está, ahora sí, ya no llego. Pero mataron que sea. No, ya no llego. No llego, no llego. Derrota aliada. La bomba está desarmada. Todo lindo, pero no tenemos a nadie para abrir. ¿Qué hace? No, ya no se. Me capó sin querer. Estaba apretando esto. Estoy viendo los niveles, boludo. Y apreté sin querer eso. Me falté uno. Me falté uno. Uy, que era re llegado, boludo. Voy a marcar al enemigo. Ah, como soy en alarma de cubo, boludo. Caballero está por acá, ojo. Yo tengo la gasparina acá abajo, muchacho. Estás creando equipo electrónico. Acabo de romper la cámara evadilida que tenías arriba, Luf. ¿Los podés ver? Sí, los dispositivos los ves. Tengo una acá. Tengo una acá, muchachos. Vengan acá. Los que están pasando por allá, ustedes. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Ahí. 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 Tengo el escuadrónico por aquí. Lo veré. Ahí tiene que guardar con la espalda. cae de puta. Me va a hacer. No, me detecta. Está bien. No sabeis que le escuché el celu pero no la he visto. Eh! Estoy a 7 de vida. Estoy a 7 de vida. Alguien que asegure. Ahí. Alguien que asegure Es que no tenia que asomar el chistado de esto La cagate y lo... El compañero boludo Pa no no, es un idiota vos ¿Donde esta el compañero boludo? Cualquier cosa Cualquier cosa hizo este salado ¿Vos que no vino para acá? Es un idiota eh No, 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 no No, 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 muy fuerte Último miembro de los enemigos vivo Que desastre por favor Yo soy malísimo Con esta botija Es así, gano, pierdo el chasmo eh Es así Vamos a aguantar la presión Es así Vamos a aguantar la presión ¿Cuál es? Es el unido que no se llama nosotros Mirá Listo ahí está Echelo Echelo No falta uno Votar igual Echelo Somos cuatro nosotros Somos cuatro y uno de nosotros que nos votó Tosta Tosta Puse puse Hay alguien que no votó No, no voté Te aplica de vuelta Yo voté Listo Si cambiemos dice chau Eeeeh Blitz A ver Encuentro 80 No sirve Creo que después voy a probar el otro armadiku El que usa La que usa el más es la otra Pero tiene más daño esa Sí, pero tiene más retroceso que no sé qué La hicimos bien por parte Pero nos faltó el compromiso de tu compañero La hicimos espectacular boludo Espectacular la hicimos Lo que pasa Que yo te explico una cosa Cómo te salió la vida Está claro No cuentan cuando Oh Oh Si te dice Lucho que entras No entran cosas Pero el que va A salvar al compañero ahí Cuando está apretado Si no me salvabas Vos 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 me salvabas Fuego protegido Los atacantes Han localizado el contenedor tiene eco-biológico Healthcare Man Necesito dos paredes acá abajo No sé si estés tan interesado Dispositivo puesto Muchachos trás Ah verás No te Yo lo refore 머�ucionapples No te electrocuta La pared Y el coso Viste Si Que cagaba eso Necesito que me pongas aca por favor Que me siga pesadito esa parte No, tengo una sola yo Ah no, no tengo yo Si no entra por aca Hay un drone ¿Viste cuando la cagas? Bueno, asi ¿Quién tiene a... ¿Te animas a abrir un agujero aca? Brian ¿Donde? Abre un agujero con la escopita Hacé todo un agujero aca para tirar el C4 Te haces un agujero aca Si precisas tirar un C4, ¿qué tiras por aca? Muy bien Están abriendo por aca, boludo Están abriendo por aca No, 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 no No, 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 no Aparas que esto no sabe como poner la chanca Ya, estaba caliente Compeña ¿Qué es? Tiene por aca Plástico listo ¡Uh! Volando el plástico Es... Bravo Es... Para, para Fuerte de Blitz Bien Ponte el compa, hay uno mas ahí O encima nosotras No, arriba se fue ¡Está en la escalera! No, 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 estoy escuchando a uno ¡Está en la escalera! ¡Estoy escuchando aca! ¡A la escalera, la escalera, la escalera! ¡Recargando! ¿Mataste Lucho así no? Porque me vino a matar a mi, ¿no? Lucho, en la escalera está siendo la que hacía hoy con el Leon Está tirado Mirá que... ¡No! 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 Entra por el otro lado ¿Estoy solo? Si Mentira que estoy solo, boludo Están droneando, paseo, ahí va, está yendo Alguien entra No entra No entra No entra Yo me detecto Uno por escalera ¿Dónde está? Se fue, se fue ¿Ahí te lo marcaron a Lucho o no? No, 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 no Ahí está, ahí está Lucho, acá atrás Lucho Ahí está el otro Ahí está el otro, atrás, atrás Ahí tu izquierda Ahí, por ahí Va a ir por tu derecha guardada capaz Ahí te lo marco Bien Toma, pete Fulti Fulti, guay Con la última, no sé, 5 balas la habrá matada Porque no tiene más bala en arma Agualo, lila Abelachao, abelachao, abelachao Lucho dijo Escucho uno por acá Te mató, te mató Si yo la tenía ahí La estaba escuchando Porque estaba caminando despacito Pero el sorete ¿Por qué vino a matar a mi no te fue a botar a vos? ¿Yo qué tengo? ¿Qué tengo que ver yo? Lo que pasa es que aportás menos al estado No sé qué poner Las pilas ¿Qué me puse hoy? Eh, Leon Leon No, no, bueno, así la ganamos Las pilas de tirar otro tremendo sorete Uy, se fue a la mierda, Rodrigo Si, yo hijo Bueno, no, 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 no Era lluvia tóxica, por eso Yo pensé que iba a recoger la ropa Era de ácido La posición del contenedor de riesgo biológico Es que es una gota y Queda el óculo Bueno, ya ahora caí a tu casa Lucho con la remera agujereada No Están ahí nomás Están en principal Si, tienen mute Dale que no sabe que hay Buen trabajo El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado ¿Qué pasa, Braille? ¡Ah, hijo de puta! ¡Frané justito, bol! ¡Uh! ¡Eh, cara! Ustedes marquen ¡Uy! ¡Me cago en la diversión! Bueno, ahí Entró con el objelito Estamos complicados ¡Ah, no tenemos! ¡Ay, fuese! Me iba a poner La puta madre Contenedor de riesgo biológico localizado Vayan hasta su posición ¿Por dónde? Cocina Vamos Vamos ¡Salid! ¡Ay, muchacho! No te atravieses así Como tú y pará Están ahí en cocina Están ahí en cocina Tiro cegadora ¡Ah, mató, tostá! Escuchame, tostá ¿Me pegan un tiro por la pared acá de ustedes? Acá, tostá, atrás, atrás Me vas a matar si me pegas así Me pegas a matar si me pegas así Para, para, quedate quieto ¿Tengo que gastar? ¿En serio? ¿Tengo que gastar las dos flash? ¡No, peganme un tiro! ¡Pegame un tiro ahora de última con una pistola! Porque tengo treinta... Oh, no, 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 tengo catorce Catorce ¡ loto el fuego! ¡Haliado, he caído! Ahí... Gracias ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Muerto! ¡Ey! ¿Las pongo acá por ahí? ¡Oh, qué buen! ¡Triple, guarda! ¡Campa! ¡No, boludo! ¡Salieron flasheados! ¡Oh, boludo, para! ¡No! ¡Uh! ¿Llevamos por encima, Lucho? ¿Lo podemos entrar? ¡Ojo, que siento! ¿Cuántos faltan? ¡Dos! ¡Ahí, hay uno! ¡Oh! ¡Pará! ¡Están los dos, boludo! ¡Que uno se queda ahí! ¡Tengo uno acá, muchacho, encima yo! ¡Va! ¡Una dosis! ¡No! ¡Estaba ahí! ¡No estaba ahí! ¡No lo pegó justito! ¡Ay! ¡No lo vi! ¡Ah! ¡Rompiendo las cámaras! ¡Qué hijo de puta! ¡Ahí no encima! ¡Queda uno encima de abajo, muchacho! ¡El estarreo! ¡Que duro! ¡Está tirado! ¡Está tirado, ¿no? ¡Está recargando, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por lo menos doy información donde pijas están! ¿Viste? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué atrevido que sos! ¡Qué atrevido que sos! ¡No, no vale, Lucho! ¡No tenés el traje amarillo! ¡No me gusta el traje amarillo! ¡Es como diciendo! ¡Hola! ¡Acá estoy! ¡Adiós!